Música 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 Malena, que la vivenas ha fet caca. Ya, bueno, pero no pasa nada, porque es que justamente hoy no he traído las bolsas, ¿no? Pero mira, ahí hay un cartón, la podríamos agarrar de cartón. No, da igual, siempre la recojo por un día, no, no pasa nada. Yo te mato ganas, sisplau, vale, amor. Venga, vamos, vamos, mejor, venga. Música Música Bueno, es aquí, eh, el bar. ¿Salís? Sí. Tienen unas empanadas vegetales bonísimas, pero es que bonísimas. No, y tienen de todo, de pollo. De todo, de todo. No pinta malamente la cosa. Tiene buena pinta. Hola. 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 Hola, qué buena pinta. Mira la vieja. Yo creo que me cogeré una de estas. Y vosotros? Mmm, yo no m'agafaré de esto. No, tampoco. Pero ¿por qué? No he probado. A mí no me agrada. Sí, que hay muchas paradas, así. Sí, mira, anem, ensatem y ya estirem allá, ¿vale? No, no, no. Nos lo pensabas. Sí, sí, yo no lo pensé. Sí, sí, yo no lo pensé. Tengo una ganas. 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 Gracias. Mira, qué buena pinta. ¡Oh! Tío, agafeu, ¿no? Mmmmm. Yo no lo quiero. Yo quiero probar la salsa picante. Mmmmm. A mí eso no me produce buena pinta. Y a sobre tía no nos ha dicho ni que el hume era pa aquí. ¿Y qué más dón? No sé. ¿Por qué no os fa gracia? Sabemos que ha tocado las olivas y esta salsa con esta feta. Claro, a lo mejor las condiciones higiénicas. ¿Pero las condiciones higiénicas? Bueno, las condiciones higiénicas, las condiciones higiénicas. Mira tú, las condiciones higiénicas. ¡Viva, guapa! ¡Viva! ¡Ay, qué buena, aquests! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Molt bien! ¿Quieres comer algo? Sí, ¿qué tienes para comer? Tiene panada de... carne, pollo, pinaca, tiene crepe, tiene maíz de pinaca, maíz de camo de queso. Yo de pollo. De pollo. Moniato con queso. Queso de cabra. Yo una de pollo también. Pollo. ¿Y tú? Ah, yo no quiero. Yo quiero una bolsa de patatas. Vale. ¿Y yo una agua embotellada, si puede ser, por favor? Pero... ¿Embotella? ¿Botella de somo? No, de agua. Agua, vale. Sí, vale. Gracias. ¿Y vosotras, perdona? Y una cerveza ahí para beber. Vale. ¿Esta empanada se tiene argentino? No, yo empanada no tomo. Yo soy de India. Ah, vale. Vale. ¿Qué más te quedao? Gracias. Hostias. Pues l'entra día, em van robar el móvil. ¿Qué dios? ¿A dónde? Al metro. Yo creo que va ser el mor del costat. Es que... Segur. ¿Cómo lo sabes? Sí. Porque la Malena estaba ahí y venía que no tenía muy buena pinta. Tenía mala pinta. Y algo en va entrar y después se nos va a ficar muy al costat. Sí. Que tenía mala pinta. Esteu teniendo unos prejudicis que... Bueno, escóltame, también lo han podido pensar. Estaba al costat... Sí. Sí. Es que tenía toda la mala pinta del mundo. A tu tardaríamos a un otro país y que diguéssim, mira la catalana esta, que segur que con que los catalanes roban mucho. Bueno, pero es que se ha ganado desde la fama. Quants moros roban un montón. Y cuantos españoles roban y catalanes roban. Bueno, pero los moros más. Bueno, esperemos. ¿Qué hará los aracios de móviles? Pues mira, me he portado al monedero. Está pleno de dinero. No voy a decirlo cort. Porque me he ido a comprar un móvil ahora cuando surto aquí. ¿Y qué móvil te comprarás? No lo sé, tía. Igual lo que me doñe. Pues portas molts diners, no d'aquí. Sí. Mira, Laura. No lo digueu fort, porque a ver si me robará. Laura, tía, eso ya es pasarse, ¿eh, loco? Bueno. Ay, muchas gracias, ¿eh? Oh, qué buena pinza. ¿Voleu probar una miqueta? No la pugs aquí. Que lo mejor te va, ¿no? Bimba, guapa. Això sí que es una guarrada. Sí, eso es muy antigenico, ¿eh? ¿Voleu probar la de Moniato cookies? Vale. A saber de qué está hecho. A saber de qué está hecho. Prefereixo no saber-ho que en veure un gos a sobre la taula. Bimba. Què vols, una patata? Sí. Tía, per favor, això sí que és una guarrada. Hola. Baixeu el gos, si us plau. Té que et molesta, tía, el gos. No passa res. Aquest gos toca de tot el terra. L'esmeret dels altres gossos, el pixat... Sí, i tu vas estar aquí a la taula donant-li... Exacte. Em sorrem la boca. A més, oloren els culs dels altres gossos. Però si no m'ha tocat la boca, quin problema tindràs? Després dius que són ells els que... Són anti higiènics. Bé. No t'ho parà. Bé, doncs què, veiem-ho? Sí, no? Sí. Vinga. Ja està, li vol plomar. Igual que per metro. Oh, jo. Jo res fer. Jo gairebé. Adiós. 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 Ens va sorprendre perquè ens era molt fàcil dir... parlar directament i dir prejudicis a la taula i dir coses com que és un guarro o... ens sortia fàcilment. Yo quería hacer de racista, y la Laura también, pero porque nos parecía un papel más fácil porque la nuestra cultura lo tenemos como más naturalizada. Todo el mundo tiene perjuicios, pero es bonito saber reconocerlo y saber cambiarlo, porque si vas de siempre, yo soy antirracista siempre, ya estás como diciendo, bueno, como yo soy así, ya no me voy a autoanalizar. ¡Gracias!